Continúa el arribo de turistas a la ciudad después de las fiestas de Nochebuena. Turistas originarios del centro del país vienen a pasar expresamente las fiestas de fin de año en la capital campechana. El centro histórico de la ciudad, el epicentro de la actividad turística de este martes, donde los visitantes en su mayoría de la Ciudad de México y estados del centro del país disfrutan de la paz y tranquilidad de San Francisco de Campeche. Su clima cálido y tropical, pero sobre todo, sus atractivos históricos, culturales e incluso religiosos. Con mi mamá vamos a estar 10 días aquí. Pues vamos a pasar año nuevo y visitar un poquito de las zonas. Aquí en Campeche, Los Fuertes, y el tranvía, aquí la zona. Es un tour en donde venimos bastante gente, somos como 50 personas más o menos, y venimos apenas iniciando en Campeche. Vamos a ir a Los Fuertes y vamos a hacer el barco pirata, y ahorita vamos al tranvía, muy recomendable. Venimos en un tour, en un paquete, es una ciudad muy bonita, muy limpia, la primera vez que venimos, y es recomendable para que la visiten. Con mi esposa y mi hijo, venimos por una semana a pasar aquí fin de año con mis papás. ¿Y cómo encuentra la ciudad? Precioso, precioso. Campeche es el último secreto escondido de este país, la última provincia. Embelezados con los colores, el carácter amable de la gente y la apacible ciudad, los visitantes recorren el primer cuadro de la ciudad y encuentran, en el servicio de tranvía turístico, la mejor opción para dar un primer vistazo a la ciudad. Con edición de José León e imágenes de Alejandro Borges, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.